Enséñame, Señor, a predicar el Evangelio con mis obras, con mis acciones. Enséñame a compartirle a todo el mundo que la vida junto a Ti es fantástica. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con enorme gozo y esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, miércoles 18 de octubre. Además, te recuerdo, hoy ofrezco mi Santa Misa por todas las personas que están enfermitas. Si conoces a alguien que está padeciendo enfermedad, por favor, escriban sus nombres en los comentarios. ¡Que Dios se los pague! ¡Amén! Y bueno, pues ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, ya ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tiquico lo envié a Efesio. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro el Herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial. Número 144. Cantemos todos juntos. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras. Y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Todos. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. Todos, Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenos de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor, que todos, Señor, que todos tus fieles te bendigan. Aleluya, 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 yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, que el Señor Jesús esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo. La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles. Ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, deseo que estén muy bien. Que el Señor me los bendizca abundantemente. Ya salió la nueva colección de souvenirs de la parroquia digital. Es una taza, una bolsa y una playera. Si quieres buscarla, está debajo de este video. Gracias de todo corazón por tu apoyo. Y bueno, pues ahora sí, vamos a por comenzar. En la primera lectura hay un mensaje grandísimo de San Pablo que tenemos que aprender. El mensaje es el siguiente. Si leemos la carta, San Pablo le está escribiendo a su amigo y discípulo Timoteo. Y bueno, pues San Pablo le dice estoy en un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que Dimas se cambió. Le dio la espalda al Evangelio. Y no solamente eso, sino que también Cresencio y Tito, que lo apoyaban, se fueron a otro lugar. Si te fijas, San Pablo está en problemas. Lamentablemente, San Pablo vive una tribulación porque está prácticamente solo. Pero vamos a ver la forma de reaccionar de San Pablo. Si tú te das cuenta, San Pablo no le escribe desesperadamente. No le dice, ya no sé qué hacer, estoy perdido. Todos me abandonaron. Todos me dan la espalda. San Pablo no se pone a hacer una cosa dramática de esto, sino al contrario, con paz y con tranquilidad, pide ayuda. ¿Qué podemos aprender de esto? Tú me podrás decir, pues bien, justamente vamos a aprender la paz y la tranquilidad de San Pablo ante los problemas. Qué importante es que aprendamos esto. Te invito a que hagas una reflexión sobre tu vida. Pero en muchísimas ocasiones nosotros, cuando tenemos una dificultad, no somos San Pablo que pedimos ayuda tranquilamente, sino al contrario, que muchas veces, querido hermano y hermana, pues nos desesperamos, nos ponemos a llorar, gritamos, entramos en pánico, entramos en crisis. Querido hermano y hermana, hoy quiero recordarte, seamos como San Pablo, seamos como este gran apóstol, que lo más bonito y lo más increíble es que entró en paz, en tranquilidad y se serenó. ¿Cuántos problemas te evitarías tú, querido hermano y hermana, si actuaras tan bien como San Pablo? ¿En qué sentido? Pues si no entraras en una crisis tan grande, si fueras más sereno, si tuvieras un poquito más de paz en tu corazón, estoy seguro que las cosas irían a mucho mejor y no habría tantos exabruptos en tu vida. Si tú quieres ser como San Pablo y tener esa paz y esa tranquilidad, regálame, por favor, en los comentarios un corazoncito. ¡Gracias de todo corazón! Y bueno, pues en el Salmo hemos cantado que te alaben, Señor, todos los pueblos. Y esto se debe porque hoy estamos festejando la fiesta de un grande, nada más y nada menos que San Lucas, este gran predicador que escribió dos libros de la Biblia, desde luego el Evangelio de San Lucas, según San Lucas, y también la Carta de los Hechos de los Apóstoles. Hoy en muchísimos lugares se festeja a San Lucas Apóstol. Vamos a unirnos a todos ellos y darle gracias a Dios y a San Lucas, porque gracias a su Evangelio muchísimas personas hemos sentido el amor, el consuelo y la paz de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. ¡Aleluya! Así es que, ánimo querido hermano y hermana, unámonos a esta gran fiesta de San Lucas y pidámosle también a Dios que nos mande grandes evangelizadores, personas que nos ayuden a acercarnos a nuestro Señor, buenos y santos sacerdotes, ¿quién dice amén conmigo? Y pasando al Santo Evangelio, ¿verdad? Escuchamos, yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. ¿Qué sentido tiene tu vida? Tiene el sentido de rendir fruto. ¿Qué sentido tiene tu existencia? Tienes que rendir fruto. Hermano y hermana, el Señor no pide que te consueles con lo que tienes en este momento, quiere que tengas más, quiere que tengas fruto, quiere que seas feliz. Por eso hoy te invito a que reflexiones. ¿Será que yo en mi vida he dado fruto? ¿Será que yo he dado lo mejor que puedo dar de mí mismo? ¿O me falta algo de dar? Si tú dices, me falta algo poquito, pues bien hermano y hermana, ponte a trabajar, ¿verdad? Sacude la pereza de tu corazón. Y pídele muchísimo al Señor que te ayude a dar fruto abundante, a dar fruto de paz, de tranquilidad, de esperanza y de muchísimo amor. Recuerda, el Señor te ha traído a este mundo para que tengas fruto y fruto abundante. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y bueno, pues ahora sí, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia. Y en el mundo mundial, yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Te mando un abrazo, grandototote. Y te recuerdo que la vida de la mano de Cristo Jesús es súper fantástica. Acuérdate, estoy buscando personas que me ayuden a evangelizar, que sean parte de mi equipo, que sepan diseñar o que nos ayuden a encontrar frases y temas para compartir en el Instagram y en el Facebook. Así es que si tú quieres colaborar con la parroquia digital y ayudarme a llevar la palabra de Dios más allá de las fronteras del mundo digital, escríbeme a padrecitosergio arroba yemai.com Muchísimas gracias y que Dios te lo pague y nuestra Santísima Madre te devuelva cambio. Amén, amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. No se les olvide, vengan a ver más videos aquí en su parroquia digital. Y para despedirnos todos tenemos dos mensajes que darles. El primero... No se les olvide suscribirse a la parroquia digital del Padre Sergio. Y el segundo... Darle me gusta y compartir este video. ¿Por qué? Porque la vida de la mano de Dios es fantástica. ¡Adiós!